Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte lo que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y con todo nuestro cariño Para Marianito Lugo No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!